La parte que esperaba, el amor nunca llegó ayer Con mis heredas Cada vez más triste y más justa la puedo ver Voy a esperar noch por favor Aún me preguntan mis amigos Y ustedes soy el nombre Me lo mató ¡Pandora Paraguí! ¡Pandora Paraguá! ¡A la pena eso para mi! ¡Pandora Paraguí! ¡Pandora Paraguí! ¡Pandora Paraguí! ¡Pandora Paraguí! ¡Pandora Paraguá! ¡Pandora Paraguá! Mi sueño nunca llevó miedo de arriba Yo no sé mi palabra, la relación de mi Me cuento, me cuento Me cuento, me cuento Me cuento, me cuento